La institución educativa 15-0-17 Manuel Tomás Echandía Espinosa celebra 124 años de creación institucional por todo lo alto con actividades que son programadas por la plana docente y su directora, la señora Nancy Panta Raimundo. La institución educativa 15-0-17 Manuel Tomás Echandía Espinosa y su directora, la señora Nancy Panta Raimundo. La institución educativa 15-0-17 Manuel Tomás Echandía Espinosa y su directora, la señora Nancy Panta Raimundo. La institución educativa 15-0-17 Manuel Tomás Echandía Espinosa y su directora, la señora Nancy Panta Raimundo. La institución educativa 15-0-17 Manuel Tomás Echandía Espinosa y su directora, la señora Nancy Panta Raimundo. Dentro de las actividades programadas está el reinado para elegir a la soberana de aniversario. Hay muchas otras actividades agradeciendo profundamente al alumnado, padre de familia y plana docente que por supuesto pusieron su granito de arena para contribuir con esta gran celebración. Así lo dio a conocer la directora Nancy Panta Raimundo. Bueno, en primer lugar para agradecer a todas las personas que vienen apoyando en este acto celebratorio por nuestro 124 aniversario. De manera especial a los padres y madres de familia, docentes, personal administrativo y de servicio. Y sobre todo a nuestros estudiantes que ellos son los más alegres por estos eventos que venimos realizando. Hoy aperturamos ya nuestro aniversario con la elección y coronación de la reina. Agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos vienen brindando. Bueno, durante esta celebración tenemos, como ya les dije anteriormente, la elección y coronación de nuestras reinitas. También tenemos actividades deportivas de nuestros estudiantes y con padres de familia para también un poquito confraternizar con ellos. Es momento para que los padres de todas las secciones puedan unir nuestros lazos de amistad. Y también posteriormente nuestra serenata y por último tenemos el desfile cívico escolar donde invitaremos a todas las instituciones de nuestra comunidad de Tampo Grande. Miren, los padres de familia vienen apoyándonos de verdad de una manera muy grande, muy entusiasta. Yo agradezco infinitamente todo el esfuerzo que ellos están realizando. Además de todo su aporte moral que ellos están dando, económicamente lo están haciendo. Ellos, incluso de lo que no tienen, están dando para que sus pequeños vivan este momento con alegría. Sabemos todos que como padres de familia damos lo mejor para nuestros hijos. Yo les agradezco a ellos enormemente todo ese sacrificio que hacen por el bienestar de sus pequeños. Y les invoco también a seguir apoyándonos, no solo en estos momentos de aniversario, sino para que sus pequeños logren también sus aprendizajes de una manera satisfactoria. Y agradecer también a nuestros docentes que ellos muy responsablemente están asumiendo todos sus compromisos en cada una de las comisiones que les ha tocado. Sí, miren, nuestra institución educativa viene también asumiendo compromisos como lo que es capacitación, en lo que es actualización en cuanto al Currículo Nacional de Educación Básica. Los docentes están dando mucho de ellos, viniendo los días sábados a participar de capacitaciones, talleres de actualización. Yo les agradezco todo el esfuerzo que ellos hacen. Desde nuestra plataforma informativa le deseamos un feliz aniversario a la institución educativa 15017, Manuel Tomás Echandía Espinosa, por sus 124 aniversario. ¡Gracias!